Vamos al tercer problema propuesto que deberían tratar de diagramar y codificar en JavaScript. El problema dice realizar un programa que imprima 25 términos de la serie, 11, 22, 33, 44, etc. O sea, es una serie que se va incrementando de 11 en 11 y hay que mostrar 25 términos, 25 números. Es importante tener en cuenta que es un problema en el cual no se ingresan valores por tecla. O sea, no hay que usar la función prompt. Directamente cuando se ejecuta el programa deberá aparecer el primer número, el 11, el 22, 33 y así sucesivamente. Tiene que tratar de resolverlo, no una estructura de secuencia en el cual si uno hace 25 salidas e imprimiendo el 11, el 22, así se podría resolver. Pero la idea es utilizar una estructura repetitiva. Acá deberían de tener el video, tratar de diagramarlo y codificarlo en JavaScript y probarlo a ver si funcione. En el caso de que no haya salido, paso a plantear un algoritmo que lo resuelve. Mi idea es plantear un while que se repita 25 veces. Entonces utilizo el mismo concepto del contador x. Mientras x sea menor o igual a 25, voy mostrando una variable llamada serie que se empieza con el número 11. Inicializo esta variable con el 11. Y todas las vueltas dentro del ciclo bucle a serie lo voy incrementando de 11 en 11. Así como a x se lo va incrementando de 1 en 1, yo puedo incrementar de 11 en 11 esta otra variable serie. Cuando x vale 26 y sale la estructura repetitiva, ya hemos hecho la impresión de los 25 términos de la serie que va de 11 en 11. Entonces voy a pasar a codificar el programa 0, programa 051. Y en el bloque del script donde codificamos el programa en Java, defino la variable serie que yo quiero que empiece valiendo en 11. La variable x que empiece valiendo en 1. Y mientras x sea menor o igual a 25, porque van a imprimirse 25 valores, vamos a ir mostrando en el documento el contenido de la variable serie. Vamos a hacer que aparezcan una al lado de otra, separados por un guión. Luego tenemos la operación de incrementar la variable serie en 11. e incrementar la variable x en 1. No hay nada más que hacer, por lo tanto podemos pasar a probar nuestro algoritmo. Abrimos la consola también, eventualmente si hay un error sintáctico que no lo muestre. Y tenemos la serie que nos pedía de 11 en 11 y son los 25 términos de la serie. Bueno, y algo importante, es posible que ustedes hayan hecho este algoritmo y lo hayan hecho distinto. Yo he traído este mismo algoritmo, lo he resuelto de esta otra forma. En el cual, a término, bueno, no utilizo esta variable serie. Lo vamos, voy a comentar todo este programita con barra asterisco, asterisco barra. Queda todo comentado. Habíamos visto que los comentarios podemos utilizar barra asterisco, asterisco barra. Todo este bloque no se va a ejecutar. Y lo voy a volver a codificar utilizando este otro algoritmo. Que x empiece en 1 y mientras x sea menor o igual a 25. Lo que voy haciendo, a cada término, lo voy calculando, multiplicando a x por 11. Entonces, ya ahí puedo document write, ir mostrando la variable término, que vale 11 la primera vez. Vamos a poner un guión e incrementando x en 1. Eso no cambia con el algoritmo anterior. Entonces, otra forma de resolver este problema. Como vemos acá, yo todas las vueltas voy calculando esta variable término y multiplicando x, que va a valer de 1 en 5. Y lo voy multiplicando por 11. Podemos controlar que funciona correctamente. Bueno, si vuelvo a ejecutar, ahí estoy ejecutando. No hace falta que lo vuelva porque ahí está saliendo. Esta es la ejecución. Acuérdense que no se está ejecutando esta parte de arriba. Bueno, si quisiera que se ejecute, acá habría un problema, porque fíjense que x la estoy definiendo dos veces. Si yo quisiera que funcione, a x no la defino nuevo. Lo que hago acá, a x la vuelvo a inicializar ahí en 1. Entonces, ahí va a aparecer dos veces la serie. Hasta ahí es este primer while. La x vuelve en 1 y se repite esto también 25 veces. Y ahí tenemos de nuevo la impresión de una serie con esta otra estructura repetitiva. Bueno, cualquier duda con respecto a este algoritmo, en los comentarios dejamos. Dejad. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!